muy buenas amigos y amigas del youtube y mis seguidores de dial fm bueno pues voy a hacer un tutorial porque me lo han dicho tanto mis amigos y amigas que utilizan la radio y me ha dicho hola pedro como como metes tú en el marlí en el automatizador que haces tu radio en directo como metes la música en el marlí en la base de datos pues vamos a arrancar ahora con este temita bueno pues ya tenemos el marlí conectado el marlí abierto el 6.2 hoy es domingo 26 26 de lunes del 2020 lo tengo puesto en español y entonces resulta de que me comenta de cómo meto la música aquí directamente de la base de datos bueno pues vamos a abrirle a los amigos vamos a abrir a los amigos el este de la base de datos ya he estado creando unas cuantas carpetas porque este marlí cada vez que crea una carpeta y tenga que insertar la música aquí a la carpeta que tú que tú hagas pues qué pasa pues muy fácil de qué que la carpeta hay que reiniciar el marlí todo el marlí entero sin embargo he estado yo haciendo con él con el automatizador con el radio de j j de j de j he estado haciendo pruebas y resulta de de qué lo hace perfectamente bueno pues yo siempre tengo sin remiteais y nada yo tengo costumbre que cuando voy a para no coger está escribiendo y todo eso pues copio y hago lo siguiente para que veais como lo hago es muy bueno para mí era difícil como a vosotros y también me han comentado que le sale cuando inserta la música a la base de datos que le sale errores como voy a hacerlo yo también la prueba y le sale efectivamente y le salían errores como yo voy a hacer para que ellos vean que es lo mismo bueno pues creamos la carpeta aquí llegamos aquí ahora seguidamente vamos a crear nueva carpeta como ya tenemos el nombre de la carpeta que vamos a crear botón derecho y le damos a pegar seguidamente ya tenemos creada la carpeta pero no hay música dentro de la carpeta la música esta es la original no está aquí bueno pues seguidamente pues vamos aquí arriba donde pone administración lo pone de esta manera porque yo el margin lo tengo todo en español bueno pues nos vamos a la parte de abajo a la parte de abajo donde pone configuración una vez que ya tenemos abierta la configuración vamos a añadirle el nombre de la carpeta que hemos copiado entonces como ya lo tengo agarrado al botón del mouse y ahora que hacemos aquí esto lo podéis rellenar si queréis esto es opcional pero lo más importante es coger la ruta de donde está la carpeta bueno nos vamos a la biblioteca nos vamos aquí y esta ha sido la de arrebato esta ha sido la de la que hemos creado aquí en el marlin ahora le damos ok ojo ahora es cuando tenemos que reiniciar aquí tenemos el reinicio vamos a reiniciarlo y tenemos que cerrarlo totalmente el marlin la base de datos y todo bueno pues ya una vez que hemos reiniciado el marlin la base de datos volvemos otra vez a la base de datos nos vamos a la carpeta y buscamos la carpeta que hemos creado que ha sido el arrebato arrebato ahora nos vamos aquí a donde pone el símbolo de más que pone aquí nuevo elemento pues bueno ahora nos bajamos aquí a importar al chivo esta ha sido de la carpeta anterior que crees que crees bueno pues lo damos otra vez aquí y aquí tenemos el arrebato le damos al arrebato y todo lo seleccionamos y lo metemos aquí es donde está el fallo que nos dice que le sale que le sale error 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 con la canción de con error bueno pues voy a hacer lo que hacen ellos y ellas también bueno pues aquí vamos a buscar la carpeta que hemos creado que es el arrebato como hay música solamente buscamos música no aquí donde está la mayoría del corte ahora le damos a aplicar y ok y aquí ya viene el almatoste como yo digo cuando importamos la música a los amigos le sale así error 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 este error tiene solución ¿por qué? porque nos vamos otra vez nuevamente a configuración y aquí en esta parte trae la opción esta que me pasó a mi igual como a todos vosotros y a vosotras y marcamos la opción esta de abajo bueno bueno ¿por qué hacemos ahora? pues ahora le damos a aplicar ok y ahora sí vamos a darle a importar la música ahora fijaros como todo esto está en error sale todo activado e importamos música para que se meta aquí a la carpeta que hemos creado de la de la pues ya estáis viendo como está entrando la música todo vamos a dejarla que pase dial FM la radio que conecta contigo dial FM la música que quieres escuchar vengas a cobrarme porque no te debo no te debo nada ya te dije no te quiero no te quiero nada bueno pues ya está importada ahora una vez que le damos a cerrar ya verá como se pasa aquí toda aquí está toda la carpeta que hemos creado y que nos había salido anteriormente con error más DJ Pedro te lo instala anímate y disfruta de tu radio dial FM anímate y disfruta de tu radio dial FM le damos aquí y ahora en la parte esta ya se veis vosotros como yo en la parte de arriba donde pone añadir le damos y lo ve base de datos abrimos la base de datos voy a quitar esto que lo tengo como de fondo pero que no no de fondo le damos a la base de datos se nos abre la base de datos ¿eh? ¿qué pasa? pues le damos aquí y luego aquí y aquí tenemos todas las carpetas de la música que hemos insertado aquí en la base de datos ¿no ves? toda la música que hemos insertado ¿no ves? en la base de datos le damos aquí le damos aquí y ya va arrancando el motor le cambiaste el color de los cristales a tu gafa y desde entonces ves el mundo de otra forma pues yo si me cambiaran los cristales yo creo que no veo ni torta porque la sonrisa flota ¿quién te vio? ¿quién te ve? bueno amigos esto ha sido el tutorial que me han dicho que hiciera para que ellos tanto los chicos o chicas que hacéis radio a través del automatizador del Marley no salga un fallo a la hora de cargar la base de datos bueno ya con esto me despido chao chao bye bye hasta la próxima bye